¿Su mamá no está aquí? ¿Sí? ¿Para hablar con ella? ¿Para ver qué dos de ella nos explica? ¿Esa casa era de su mamá? Sí. Ah, este, la señora dijo que era una de vlog. Sí, así lo dijo. Vamos a echar a ver si está su mamá. Permiso, permiso. Permiso, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. ¿Aquí vivían ustedes antes? Ajá, aquí me vio mi mamá para vivir. Ah. Se salieron ustedes. ¿Por qué? Hasta con mi tía. Ah, sí. Y ven dos miembros de su palla, pero ella está un pedacito. Un pedacito. Ay, mamá. Y la señora dijo que era de vlog. Entonces, la señora es mentirosa. Ay, mamá. La enseñó a toda la gente y sabe por qué no nos llevan usted. Sabe por qué nos ayudan. No quiere que... Pero ahorita no vive nadie acá, va. No. Sí, porque no se requiere. No, porque como ahorita están comprando sus láminas ahí. Ya tienen medio lío de láminas allá. Sí, pues. ¿Por qué? Solamente que decía la señora que tenía que hacer la casa en la casa. No, era la iglesia antes. Tal vez. ¿De qué? Que decía la señora que tenía que hacer la casa en la casa. Solamente que era la señora en la casa. Digo yo. Es que ahí no se quedan. Sí, que era en la iglesia. Pero solo a media lo dejaron ahí. Sí, lo dejaron. Mira, pues. La señora llegó a hablar ahí, ¿verdad? Sí. De la nada. Entonces, mira, pues la cuestión es de que nosotros pues no conocemos. O sea, nosotros cuando llegamos a un lugar y se mira la necesidad así como el de ellos y las niñas, pues se graba y se sigue con ese caso. Porque la verdad es que ellos sabrán cómo viven o los vecinos o algo así, va. Lo extraño de todo esto va de que ellas son las de Escobar. Nosotros pensamos que nos iban a ir por nosotros. Porque dijo, oye, vayan a hablar, que ellas tienen casa, que ellas tienen los otros. Aquí, obviamente, aquí si fuera, mira, pues aquí si fuera de ellos o de la señora, aquí estos terrenos no tienen papel. Aprovecha, 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 le llevamos melones y sandía. Ay, las sandías. Melones y sandía. Venga, venga, venga. Bueno, entonces aquí no tienen, de todas formas, si fuera de ellos, prácticamente aquí están diciendo que nos van a sacar de la línea. O sea, no está como, no sé cómo está. Esa es una línea del tren. Bueno, como les digo, yo no le doy la razón ni a la señora ni a usted, porque ustedes harán cómo viven. Como les digo, ay, aquí es usted, va, de si me van a ayudar o no. Porque en primer lugar, yo no sé por qué la gente no nos lleva. Como les digo, vale, repito que mucha gente nos ayuda. Pior que cuando ésta nació, ésta nació desnutrida. Yo hay una maestra de aquí, cuando era chiquitita, dos meses, yo no tengo leche. Ajá, yo no tenía leche, ¿sabes por qué no tuve leche? Entonces la maestra esa me ayudó a mí con ella. Hasta cumplió dos años. Ella me traía ropa, me daba piso y todo, porque así, de plano, habló así como hacen ustedes. Ajá. Y me mandaba piso. Y le mandaba ropa y todo, este perfume y todo, zapatos y todo le mandaban a ella. Ajá. Pero ese es el coraje de esas, de ahí, que no nos llevan a nosotros. No, porque yo pensé que si era venir con ustedes, ¿van? Y como digo que tenía casa de bloques, ¿no? ¿Para qué es casa de bloques? Es de, de, es solo de acá va, porque allá es otra casa. La que está del otro lado, aquella de allá. O sea que prácticamente solo es esta de acá, ¿ve? Como lo dijo esa de acá. Si no tuvieramos dónde vivir, ¿no? ¿Para qué vamos a la infierta? Sí, sabemos que tenemos dónde vivir y todo, ¿verdad? Tienen dónde jugar a la infierta, pero... ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo está la cosa? De la señora que se acercó a hablar con nosotros Ajá, ¿qué pasó? Y dijo de que, este, de que ellos tenían casa propia acá, de que por pleitizo no podían vivir acá y por eso se fueron en la orilla allá de donde estaban viviendo. Y ella nos vino a mostrar que es acá, pero esta casa, dice ella, que este, la mamá. Ajá, esta, este, de mi mamá, tu padre, cuando ella me dio, como yo, cuando me junté, no tenía dónde vivir, ni él tampoco, ¿verdad? O sea, que él ya tuvo mujer, va, pero con otras, hijos, con otras, pero la mujer de él ya se murió. Ajá, y entonces, mi mamá me dio este paso para que yo sintiera. ¿Pero si es de ustedes, esto, va? No, es de mi mamá, este caso es de mi mamá. Ah, sí. ¿Pero por qué dice la señora de aquel lado que siete ustedes aquí? No, cuando nosotros compramos los tubos y pusimos el agua, ¿cuánto no nos salieron esa gente? Hay cuatro casas ahí que no nos llevan, ¿sí? Como le digo, hay muchas gentes que nos ayudan, va, a veces nos llevan cosas, y por eso es el coraje que ellos tienen, no sé si es envidio, ¿sí? Como me dicen ahí, Dios bendice. ¿Y tu mamá, por qué no vive aquí? Ella vive allá donde está mi cuñada. ¿Pero dice la señora de que su mamá tiene terreno de casas allá? Ay, Dios mío. ¿Tiene una casa allá y dice que este terreno es de ustedes y lo vendían? No. Mi mamá, si hubieran visto, no viviera ahí, no viviera ahí con mi cuñada. Y ahorita, cuando tienes que ver, no se veía. Aquí sacan agua, ¿verdad? Sí. No sé, ¿se quedó? Ay, ya se quedó solo. No sé, que ya no vino la doña. No, ¿se quedó allá? ¿Por qué no quiso venir? A ver. Ahí vayan a ver ustedes, dijo, ahí vayan a ver. Y se entró para su casa. Se adelantó, pues. Sí, porque ella nos dijo que era una casa de bloc. Una casa de bloc nos dijo que era. Y ella dijo, vamos a ver, dijo ella. Y no sé por qué. Sí, ella decía que decía que vamos a ir a ver. Yo pensé que venía con usted. No. Pues ella de ahí se quedó. En su casa entró. Venía porque ahí se iba a encontrar en su casa. Pero acá es entonces. Pero la señora así se ve que le ardía. Cuando pusimos el agua ahí, cuando me dieron al piso poner el agua, no querían, no me querían dar agua porque yo ahí sacaba antes. Pero esa señora en el chorro, la señora, me decía, ay, yo me estoy dando agua ahí, que me caen, me arregó, va. Va, ya no agarré agua ahí, pues. Ahí mis nenas iban por allá, si no iban por allá, a pedir agua, galones de agua. Y dos galoncitos no me alcanzan, digo yo, a él, ahí te pone fricolio. Y dos galones no me alcanzan, pues. Y por fin, hasta que. Yo creí que el señor le iba a alegar ahí a la señora. O sea, que se iba a poner a hacer abrigo. Ajá. No. Ay, madre. Ajá. Porque hay hombres que son brincones. Sí. Él dijo de que no. Con los que coman las señoras. Explicó lo de la, el pedacito de ahí, de donde estaba sembrando. ¿Eh? ¿Qué, qué explicó ahí? De que un muchacho le había dado el permiso, ¿verdad? Para limpiar. De ahí le dio donde está el pañico. ¿El ingeniero de ese? Le dio de donde quisiera sumir para abajo. Es un pedacito de aquí de Nilpa. Ajá. Entonces siempre ellos, siempre ellos hablan con ese pedacito que él tiene también de Nilpa. Ayer fue sembrar. Ah, sí, porque ella estaba diciendo de que iba a echar veneno y de que sus animales iban a morir y de que los iba a llevar a la policía. ¿Y hay un montón? Ay, sí. Y hay un montón de cosas para que uno se vaya a llenar. Sí, porque la señora se lo dijo a él ahí y él le dijo de que él en ningún momento había dicho nada. Y ella se puso a decir de que sí. Lo que pasa es que esa señora no es que llega. Ella nació realmente en casa, lo que ella en barro trabajó. Por eso es que hay tantas cosas. Ah, fue el hacha. Bueno, la cosa es que aquí es de la mamá. Sí, eso es de la mamá. Sí, eso es de la mamá. Sí, eso es de la mamá. Y la razón es que... O sea que entre familias también hay problemas, ¿no? Sí. No sé por qué la mamá no les ha dicho venganse para acá o quédense aquí para no estar peleando allá. o la mamá no quiere o la mamá piensa en irse o no sé. Bueno, no sé. No podía llegar a la conclusión yo. Así es. Entonces, la gente ya escucharon el caso de ella. ¿Cómo están? Entonces, este, y se vio la acción entre la... ¿Qué tal? Ahí, bien, bien. ¿Cómo ellos son? ¿Quién, dónde estamos? ¿Usted es la mamá de ellos? Ah, sí. Pase, ya quiero. Aquí está. Bueno, para aclarar la acción a ustedes. Sí, ¿verdad? Buenas tardes, disculpa aquí. Sí, me da un parico mucho calor. Sí. Pase, ¿verdad? ¿Quién? Ah, está mala. Sí, está mala. Ay, pues. Es que mira, pues, que una... Es que... Lo que pasa es que como nosotros, desde un principio, vimos a él y su esposo allá, lo había en la calle. Sí. Entonces, vienen unas personas que... O sea, vieron el caso de ella, entonces, decidieron ayudarla. Entonces, viene el caso que ya después de estar viniendo como dos o tres veces, apareció la señora, una señora allá, diciendo, que ella no va de que ellos tienen donde vivir, que tienen un terreno allá, que es acá. Que es acá. Y que ella misma no se encaminó, y a medida del camino, pues, se quedó. Entonces, la realidad no sabemos, como ella dijo que este pedazo es suyo. Sí. Sí, 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 es cierto de nosotros. Como ellos no tenían donde posar, les digo, nosotros vivimos aquí. ¿Ustedes vivan? Nosotros estamos posando en esta calle. Mi mamá mía vivía aquí, el piso de ella misma. ¿Y ahora no? Sí, sí, es cierto de ese pedacito. Nosotros estamos posando con mi hijo, y como dijo, como ellos... Bueno, yo voy a decir lo que la señora dijo. Exacto. Que la señora dijo que ellos no vivían aquí, porque era muy problemático. Ajá. Que el esposo, que eso, por eso los vecinos no lo querían. Es verdad, yo no sé. Entonces, ustedes sabrán, porque como es su hija, y es su yerna, porque algunas veces suele suceder así, porque hemos conocido casos que sí. A veces, a veces la gente... Sí, cuando él toma así, siempre los bolos, siempre pelean, ¿verdad? O sea, que le gusta la chevecha. No, antes que hoy se llame. Antes, sí. ¿Ahorita ya no? Sí, ahorita ya no. ¿Te controlo? Ahorita ya tiene sus patoquitos. Sí, porque él es mayor que usted, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años le lleva? yo tengo 34 años, y él tiene... Cuando muy se juntó con él, sí, ahorita es gracia, tiene sus patoquitos, y le ha dejado... 28 años le lleva. 28 años le lleva a él. 34, o 32, o menos. Total. Sí, fue de 10, ¿cómo ellos consiguen algo donde está aquí, que puede ir? no, no, porque así, sí. Porque, la cuestión es, como la gente, algunas veces, por ejemplo, los que nos ayudan, ven que están viviendo a la orilla de la calle, y es muy acergado, por los niños, las niñas. Ajá. entonces, nos tratan de ayudar, pues, para que se les pueda ver donde consiguen un lugar. Sí, ellos se vuelven de aquí como aquí, muchas ventas de tortillas, entonces, como ya en la orilla de la calle, de verdad, no hay ventas, no hay pases, gente usando tortillas, y ellos se van a poner sus ventas, y tortillas, ya. sí. Creo que está por el mérito que está listo aquí, está allá. ¿Que ya duerme? Sí, ya duerme. Sé que estos vecinos volvieron a dejar a nosotros. Ah, sí. no tenemos usted. La verdad que nosotros, sí. Yo posando estoy ahí también. Sí, ¿Qué vamos a ver? Para que no diga usted que... ¿Se que ya no es de usted? No, este es de otro de mis hijos que estuve ahí. Como no tenemos donde posar, estaba posando más adelante con otra ahí, igual que no. Pero nos venimos para acá otra vez, porque, sé que es muy estrella, también, se puede vivir. Igual estamos aquí, no tenemos donde... Peacitillo. No tenemos donde hacer cocina. No tenemos cocedor. O sea que está pequeño entonces. Sí, es un peacitillo. ¿Y ustedes piensan regresar acá entonces? Sí. porque como es gracias a usted, vamos a... van a regresar aquí a volver a... con gente así. No nos vamos a comprar ni nada. Y si ustedes regresan aquí en esta casita, no cabe. Todos así como usted. No, no podía sonar. Ellos son bastante... Ustedes son cuatro o cinco, ¿verdad? Ellos son cinco. Y si vienen ustedes aquí, no caben, no se mueven. Solo mostrarles cómo se ve adentro. Ok. Solo por acá, solo porque ven que es pequeño, porque no es grande. permiso. 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 entonces. Bueno. Aquí vamos a mostrar... Ay, pero está cerrada la puerta. Bueno, pero vamos a mostrar así. es esto. Es esto, es esta casita. Vamos a mostrar allá. Allá adentro, cómo está. acá vivían ustedes, nena. Solo caben... Está esa cama, y está el camastrón, y aquí está el camastrón de esa cama, y solo eso es lo que cabe. Vamos a poner en ángulo grande. Lo que pasa es que lo que dijo la señora de que iba a echar veneno, pero al señor dice que el señor que está ahí le dio para sembrar su milpa. Obviamente, a las milpas se le echa su jabón o su veneno para que crezca. Está bien pequeño. O sea, que eso es lo que está diciendo la señora que iba a echar veneno. Está pequeño. Pero no porque ella quería, sino porque como tiene su milpa ahí, obviamente las milpas se abonan. ya leo, ¿quién le dice? Allí. Vamos a ver. Vejense si falta un minuto ahí va. Sí. Vejemos ahí. Estamos para aquí, caminamos y todos. Vamos. No, igual. Cuidado con las mil. Tal vez puede haber una confusión para que la señora nos trató de confusir. Usted había con su hijo, dice. Ah. Bueno, pues, se averiguó todo el tema, pues. Acá donde vive. Está cerca va de ella. Sí. Sí. Aquí. Pero este pedazo vive, o que mi pato, que vive ahí. Ah, ya vive su hijo y acá viven ustedes. Sí, sí, Este pedacito dijimos. Ya nos echamos aquí porque no tenemos verdadera más no tenemos más de posar, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a venir aquí, a tu lado. No más, porque ya hay para allá ya es de la fin, que no se puede. Sí, pues, no pueden tomar más para allá. Igual está allá. Solo este pedazo, ustedes, en verdad, no hay nada. solo para vivir, ¿verdad? Sí, solo para vivir. Igual en las mismas condiciones, ¿verdad? Sí. Solo que ya es diferente porque está en la calle. Y acá donde vive entonces la mamá de la muchacha. Muy bien. Para que se quita la duda de los inscriptores también, ¿verdad? Sí. La señora dijo que tenían casos y todo por eso. No, no quedan con mis tiempos. No, eso es mentira. No, no tienen. No tienen. No tienen. No tienen. Si hubiera venido la señora, para roborar todo. para robar todo. ¿Dónde está la casa? Sí, ¿Dónde está la casa? Si nosotros pensamos que iba a venir, ajá, pero no. ¿Ya no? Ya no venga. ¿Se metió para su casa? ¿Verdad que sí? como está jugando lo que no es porque eso es mentira los demás. Sí, solo nos dijo que preguntáramos acá en toda la cuadra que ellos lo conocían. ¿Qué? Ajá. Es que aquí así es. Es que aquí es que aquí es que usted le ayuda a todo, ¿quieren? Sí, le hagan un mal por ahí, pues ya. mire pues está feo entonces. Si les cae más, les cae más. Les cae más. A ver, a ver, toma. Ay, Qué pecado. ¿Sabes? Como que dicen si vos sos pobre, pobre somos todos y todos no comemos nada. Sí, no les gusta. No quieren que otros prosperen. Sí, la manera de pues mira por aquí. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta de la casa. Es que aquí estaba papá. y pues en nosotros no estaba de así de investigar ellos cómo eran, cómo vivían y toda su vida pero ya ve que la señora llevó ahí sí que alborotar el hormiguero. Como no lo estaban supuestamente haciendo una estrega y la señora llega así fue el hormiguero. Los hijos le dicen no quieren que les dé aquí. nadie tiene que ver porque estamos posando. Esa es área del gobierno. Ah, esta es una línea del gobierno. Sí, si el gobierno mañana pasada viene derecho a la venta porque nadie va a quedar aquí. Es cierto. Pero bueno, entonces ya nos aclaramos. Sí, gracias siempre y siempre disculpen. siempre gracias. Bueno, entonces nos vamos a despedir de este video pues ya quedó todo claro que aquí vive la señora y que ellos se salieron de allá. Ya ustedes escucharon ahí. Bueno, entonces nos despedimos. Nos vemos. Adiós. Adiós.